¿Qué significaba los padres de familia? Las estrategias que estuvieran orientadas no solo a generar ahorro, sino también a encontrar opciones de aprendizaje que sean de calidad, que son tan necesarias y que a la vez son cada vez más importantes, sobre todo en una circunstancia como la nuestra. Y encontramos a Check, justamente, que es una alternativa de aprendizaje muy interesante. Encontramos que era una startup peruana que apuesta por una innovadora plataforma digital de enseñanza para escolares. Y justamente en este momento estamos con Gonzalo Aguilar, que es el cofundador de Check, junto a Benjamín Garmendia, ¿no es cierto?, quien nos va a hablar de las características de Check. Hola Gonzalo, un gusto de tenerte aquí en Con Mente Diversa. ¿Qué tal? ¿Tenemos el video? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Gonzalo. Lo primero que queríamos es hacerte una pregunta básica, que te la va a hacer Sebastián. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo nació la idea de crear Check? Hola Sebastián. Bueno, Check en realidad empieza hace ya cinco años casi, cuando Benjamín, que es mi socio, y yo habíamos terminado el colegio, estábamos en la universidad y nosotros dábamos clases, tutorías, y nos comenzamos a dar cuenta que el grupo de chicos que necesitaban clases era muy grande y comenzamos a crear nuevos formatos para poder hacer estas clases más eficientes. Entonces, clases grupales, armar una red de profesores para poder tener un grupo de gente que dé más clases y llegar a más estudiantes, pero eventualmente nos dimos cuenta que con este mecanismo tradicional, el alcance de todas maneras iba a ser muy limitado, ¿no? Comenzamos a pensar en varias soluciones y comenzamos a innovar por la parte tecnológica, creamos algunas plataformas previas a Check que funcionaron bien, pero que tampoco eran tan escalables, o en cuanto podía ser limitado hasta que terminamos con Check, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que en realidad la solución no venía por crear o ofrecer un servicio remedial después, sino por ayudar que durante el colegio, en el colegio y con los recursos que les da el colegio, los estudiantes puedan cumplir los objetivos de aprendizaje esperados, ¿no? Y encontramos que en este proceso de enseñanza del colegio, había varias partes que podían mejorarse, una de ellas y la principal, como ustedes decían en su introducción, eran los libros de texto. Es un gasto que se hace de parte de los padres muy fuerte al inicio de año, que debería tener un retorno en el aprendizaje muy alto, ¿no? Sin embargo, los estudiantes, la verdad es que no consultan mucho los libros de texto de manera opcional, o sea, cuando no entienden algo, tienen una duda, es casi el último lugar a donde van, prefieren buscarlo en YouTube, inclusive en Wikipedia, en cualquier lugar en Internet, que no es necesariamente confiable, y después, si es que lo usan, ir al libro de texto, ¿no? Y que nos, oye, tenemos que poder ofrecer algo mejor, y ahora ya hay las herramientas, hay muchas herramientas digitales que te permiten hacer que el recurso se ajuste a cada estudiante, se ajuste a cada colegio, que sea mucho más barato, porque no tienes costos de distribución, de impresión, y es así, bueno, como terminamos creando cheques. En suma, con cheques, ¿puedes reemplazar los libros tradicionales, entonces? Sí, correcto. De hecho, la propuesta con la que trabajamos es que los colegios privados, con los que nos usan, cuando adquieren cheques, dejan de comprar un libro de texto con el que trabajaban antes, y incluso le generan un ahorro al padre, ¿no? Porque un libro de texto, que normalmente no tienes que comprar el libro de texto y el libro de actividades, que vienden en un pack, puede costar 100, 120 soles, y nuestra plataforma cuesta 70 soles por estudiante al año, ¿no? Entonces es mucho más económico y al mismo tiempo más efectivo. Correcto. ¿Y cheques es una plataforma específica para la enseñanza de matemáticas o también está hecha para otros cursos? De hecho, la visión cuando creamos cheques y desde que hemos creado siempre ha sido poder en realidad ofrecer un recurso más valioso del libro de texto para todas las áreas donde se compre libros de texto. Para ciencia, historia, geografía, comunicación. Hemos empezado por matemáticas, porque encontramos que normalmente el principal dolor recaece a los estudiantes, a los padres y a los profesores, pero ya estamos, por ejemplo, en un colegio con el que trabajamos en México piloteando ciencias. Primero muy chico, como hicimos con matemáticas en su momento, para poder ajustar la propuesta y poder matificarlo, ¿no? Y una pregunta, ¿en qué se diferencia con otros sistemas virtuales de aprendizaje como Zoom, por ejemplo? Bueno, Zoom es más una herramienta de comunicación muy buena, pero básicamente lo que te permite es a distancia enseñar o hacer dinámicas muy similares que las querías en persona. Entonces, en vez de dar una fea en persona, cuando no puedes, lo hace a distancia. De embargo, Cheque es más un recurso curricular. Es un recurso de apoyo para que el docente y el estudiante puedan complementar el proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Ya trae contenido curricular, trae la teoría, trae casos contextualizados, trae problemas y permite una experiencia de aprendizaje de parte del estudiante un poco más autónoma porque tiene ese sistema lúdico de medallas con el que el estudiante va avanzando a su propio ritmo, conforme a lo que él necesita y el profesor puede ir, tiene un registro del avance de una manera muy sencilla, puede ver qué alumno ya cumplió qué objetivo de aprendizaje, cuál no, o en general, ¿no? En qué unidades o en qué semanas su clase ha logrado un mejor desempeño que otras, ¿no? Es más una herramienta curricular que una herramienta de comunicación, que es Zoom. ¿Y cuánto tiempo le llevó diseñar esta herramienta? Bueno, es un proceso continuo, ¿no? Pero para sacar la primera versión de la plataforma, que la sacamos a inicio del 2019, estuvimos casi todo el 2018, primero en proceso de investigación, ver para qué se usaban los libros en el texto, qué les gustaban a los estudiantes, porque también algunas son buenas, qué les gustaban a los padres, qué no, y cómo podía ser para crearse algo y después crear la primera versión de productos y literarla constantemente, ¿no? Tenerla en los colegios y aprobarla, si con este pedido, oye, esto no me sirve porque tendría que estar así, esto acá está muy bueno, pero sería mejor así. Todo ese proceso duró más o menos un año, ¿no? ¿Y qué opinión tienes, Gonzalo, con relación a esta polémica que se ha generado en algunos colegios con relación a que al existir ahora clases virtuales, los colegios deberían cobrar menos por las mismas? Creo que es una situación bien complicada para todos, ¿no? O sea, de hecho, hay algunos costos variables que al no haber clases, que se ahorran, por ejemplo, el costo de la luz, del agua, las impresiones, pero de ahí hay muchos otros costos que se pueden ajustar, porque la mayoría del gasto del colegio está en los profesores, en los auxiliares de aula. Si es que el colegio ajusta esos gastos, termina siendo personas y familias que dejan de recibir sus pagos, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que en todo lo que se ahorra el colegio o deja de gastar por dejar de dar el servicio presencial, como te decía, ¿no? El agua, la luz, de hecho, sería bueno que se transmita al padre de familia para que puedan seguir pagando también, o al menos pago una fracción, ¿no? Que, de hecho, también estando en el colegio, el colegio pueda pagar a sus profesores. Y una consulta, ¿es factible la funcionalidad de check en colegios o centros con alumnos con problemas de aprendizaje y discapacidad? Nosotros estamos trabajando para poder hacer check lo más accesible posible. Entonces, ahora estamos sacando, para la próxima semana, en esta plataforma libre que tenemos, un recurso disponible para comprensión lectora, para todo secundario. El check.p es FlashMineu, que es esta versión gratuita que hemos lanzado a la mano del Ministerio. Estamos sacando comprensión lectora. Y, por ejemplo, estamos todas las lecturas, todos los textos que hay para que los ciudadanos analicen y trabajen. Nos estamos también incluyendo leídos, ¿no? Para que estudiantes, por ejemplo, con problemas de vista, puedan trabajarlos de manera auditiva, ¿no? Y constantemente estamos viendo cómo podemos hacer una plataforma más accesible en general. Qué bueno, qué maravilla. O sea, realmente es algo muy importante que el trabajo de check se vaya enfocando en las diferencias de aprendizaje de cada alumno, ¿no? Que, en realidad, a veces, a nivel pedagógico se ve como un todo y esto hace que muchos alumnos dejen de aprender como deberían aprender, ¿no? Estoy de acuerdo. Es muy complejo el rol del docente, en realidad, ¿no? Porque al final eres un profesor que tiene a 25 estudiantes que tienen que enseñarles todo con diferentes necesidades. Y es un reto muy complejo porque tienes un tiempo muy limitado y tienes una cantidad de desempeños y competencias que desarrollar fija. Un profesor no puede decir como voy a dejar de enseñar esto. Entonces, para el profesor se puede hacer muy complicado distribuir su tiempo y agrupar de manera precisa como para que todos puedan aprender todo lo que necesitan a su ritmo, ¿no? El profesor es muy, muy, muy importante en el aula y lo que tenemos que encontrar es mecanismos de ayudarlo a hacer mejor su trabajo, ¿no? A que su tiempo, que es muy valioso, lo pueda enfocar en las tareas que más aportan a este proceso de enseñanza. ¿Cómo puedo detectar como maestro las barreras que están bloqueando el aprendizaje de mis alumnos? En CHEC hay una interfaz de estudiante, una de maestro y una de padre. Entonces, cada maestro de los colegios con los que trabaja CHEC tiene su propia interfaz diferente a los estudiantes que tiene un tablero de información muy general hasta algo muy específico de cómo los estudiantes van aprendiendo. Entonces, como CHEC se ajusta a los requerimientos curriculares de cada colegio, el profesor puede ver, uy, mira, para esta semana los estudiantes no han terminado de aprender. Yo voy a darle una clase adicional la semana siguiente para cerrar. Pero algo también tan específico como, mira, ese estudiante está intentando varias veces, no está llegando al nivel más alto, se está llegando en los conceptos básicos, que por más que esté intentando, yo lo puedo ayudar, ¿no? Entiendo que ahora CHEC está facilitándose de manera gratuita para los colegios del Estado, ¿no es cierto? Correcto, sí. De la mano del Ministerio lanzamos esta versión gratuita que está alineada a los cuadernos de trabajo. Entonces, en su ratito yo te contaba que CHEC se ajustaba a la programación curricular de cada colegio. Lo que decidimos hacer para colegios públicos era ajustar CHEC a la secuencia didáctica, básicamente al orden de los cuadernos de trabajo que trae el Ministerio. Y una consulta, ¿cómo se puede contactar a CHEC? Pueden inscribirnos a gonzalo.chec.pe y nosotros nos vamos a atender con mucho gusto. También pueden entrar a nuestra página web y en el formulario en la parte de enseña con CHEC y nosotros vamos a contactarnos. Pero yo encantado que me escriban a mi correo, que es gonzalo.chec.pe y nosotros nos atendemos con mucho gusto para poder ayudarnos en esta coyuntura tan complicada, ¿no? Algo que estamos haciendo, aparte de este portal gratuito que hicimos con el minero para los colegios públicos, sí sabemos que los colegios privados también están en una situación complicada, que a los padres se les está haciendo difícil pagar, pero los colegios se deben seguir enseñando. Entonces, durante todo el tiempo que viene la suspensión de clases, en CHEC estamos ofreciendo también a los colegios privados una versión a la medida de su programación curricular, como es que es lo que hacemos con todos los colegios en los que trabajamos, totalmente gratis por la suspensión de clases, para que puedan incorporar, ¿no?, en su estrategia de educación a distancia y puedan hacer este proceso un poco más sencillo para ellos y un poco más sencillo para los estudiantes. ¡Qué maravilla, Gonzalo! ¡Qué buena información! Nosotros la vamos a tomar en cuenta inmediatamente para el colegio de Sebastián también, Porque realmente, como tú bien lo has señalado, es una situación complicada la que estamos viviendo y además esta situación de las clases virtuales nos ha tomado de sorpresa. Creo que no solamente a nosotros como país, ¿no? Entonces, creo que CHEC es una alternativa muy importante. Te deseamos muchísimos éxitos, tanto a ti como a Benjamín, en este proyecto tan maravilloso y tienen las puertas abiertas de Conventa Diversa para cualquier información que quieran brindarnos. Ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, nos despedimos de Gonzalo y nos vamos a un... ¿Sevite cuenta? Sí, un Sevite cuenta. Sí, un Sevite cuenta, esa idea, muy bien. Y el que es mi bloque, por cierto. Está perfecto. Nos vamos a Sevite cuenta. Sevite cuenta.